Sobre el vehículo eléctrico, justo ayer tuvimos reunión con la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. El vehículo se llama Olinia y se está trabajando con el TQNM, el Tecnológico Nacional de México, con el Politécnico Nacional, con otras instituciones de educación superior públicas y también con algunas empresas privadas. Pero la idea es que la patente de ese vehículo o de partes del vehículo pueda salir de las instituciones públicas, de tal manera que también tengan regalías de la propia patente que se desarrolla para el desarrollo de más tecnología. Y sí, hay empresas nacionales, algunas que tienen muchísimos años, que han desarrollado motores eléctricos y otras que ya tienen los vehículos eléctricos, aunque importan una parte muy importante particularmente de la electrónica. Entonces, aquí lo que queremos es aumentar la producción nacional para el propio vehículo eléctrico, que es un vehículo compacto, pequeño, que no queremos que sea caro, porque entonces no va a tener accesibilidad las familias en México.